En el destino Andalucía nos vamos de turismo experiencial a la provincia de Almería. Una ruta que nos lleva de este a oeste y del mar a la montaña... ...para conocer una tierra con alma de artista. Pueblos y ciudades que ofrecen al viajero la posibilidad de conocer... ...a sus personajes más ilustres a través de distintos espacios expositivos. Su cultura y su gastronomía y una naturaleza única. Además el bailaor David Coria nos habla de su lugar preferido de Andalucía... ...y visitaremos en Cádiz el impresionante castillo de Jimena de la Frontera. Nuestro viaje nos da la oportunidad de conocer la provincia de Almería... ...a través de sus espacios expositivos como pinacotecas, centros de interpretación... ...o galerías de arte. Un recorrido de museo en museo para ver la relación de estas salas de muestras... ...con el paisaje, las costumbres, los recursos naturales o la historia de cada comarca. Partiendo desde la última playa del Levante, iremos en todas las direcciones... ...del mar a la montaña, de la costa mediterránea a la Alpujarra... ...pasando por el desierto de Tabernas y haciendo estratégicas paradas... ...por ejemplo en la capital. Una propuesta turística para disfrutar de la cultura en todos los sentidos. Nos impregnaremos de las tradiciones más ancestrales... ...nos acercaremos a su riqueza natural... ...incluso saborearemos sus costumbres... ...a través de los platos que llevan siglos, deleitando a los viajeros. El punto de partida de nuestro viaje es en la frontera de Andalucía... ...en San Juan de los Terreros. En la última playa de Almería, nos encontramos con un seductor en clave... ...que nos enamora por dos motivos... ...por sus aguas turquesas y por la historia que guardan las rocas. Nos encontramos en esta playa tan emblemática... ...que se llama la playa de los cocedores... ...¿de dónde proviene su nombre? Pues resulta que aquí es donde se cocía el esparto... ...en este semicírculo de piedra... ...se colocaba el esparto unos 30 días en verano... ...unos 40 en invierno... ...podéis apreciar aquí una serie de cuevas... ...las hicieron los mismos esparteros... ...porque ahí es donde guardaban ya el esparto... ...una vez trabajado, guardaban los animales... ...y todos los aperos necesarios para su manufactura. Antes de emprender la marcha al interior de la provincia... ...para buscar el primer museo... ...nos lanzamos al agua... ...para probar un deporte de lo más completo. El cuastering es una combinación de algunas disciplinas de deportes de aventura... ...donde se combina el snorkel, los saltos, el rappel... ...y metiéndote por las cuevecillas... ...que veis todos los recovecos de la costa. Empezamos con un pequeño salto... ...y nos vamos metiendo por todas las fisuras y grietas... ...lo más pegado posible siempre a la costa... ...unas veces andando, otras veces nadando... ...y también se hace un pequeño rappel... ...de unos 4 metros aproximadamente. Retomamos el camino marcado por el esparto en la playa de los cocedores... ...para ver en qué acababa convertida esta fibra natural... ...ponemos rumbo a la localidad de Vera. A tan sólo unos kilómetros... ...se localiza un interesante casco histórico... ...formado por la iglesia fortaleza... ...de Nuestra Señora de la Encarnación y el Ayuntamiento. Es justamente a un lateral del consistorio... ...donde el viajero puede visitar... ...el primero de los museos de nuestro recorrido. Este espacio está dedicado a los diferentes oficios tradicionales... ...teniendo el espartero un lugar destacado. Junto a gremios casi desaparecidos... ...se recrean ambientes relacionados con el mundo agropastoril. Estamos en uno de los primeros museos etnográficos de la provincia. Dejamos atrás la costa... ...y nos marchamos a la comarca del Valle de la Almanzora. Señalamos en el mapa Macael... ...un pueblo con una clara seña de identidad... ...el mármol. En esta piedra... ...se asienta su pasado... ...es fuente de riqueza en el presente... ...y dibuja el futuro. Las canteras que rodean su casco antiguo... ...tienen una particularidad... ...son de carácter público... ...para ver la sentencia... ...donde esto se ratifica... ...acudimos al Centro de Interpretación del Mármol. En el acta que tenemos aquí... ...del Ayuntamiento... ...se refleja cómo sucedió ese juicio... ...que conllevó... ...a que nuestras canteras sean... ...de carácter público. Ahí aparece también otro libro... ...que es nuestro libro de apeo... ...en el que se apoya esa sentencia... ...y donde ahí, en el siglo XVI... ...está redactado... ...que nuestras canteras son de gestión comunal. El recorrido empieza en las vitrinas... ...donde se custodia la historia... ...de la explotación del mármol en la zona... ...y continúa por las distintas áreas interactivas... ...como las gafas de realidad virtual. La parte final... ...nos va a llevar a vivir la experiencia... ...de trabajar con la piedra de Macael... ...hay que seguir las instrucciones del maestro escultor... ...para llevarse a casa el famoso Indalo. Trabajar con el mármol tiene sus propios secretos... ...porque el mármol siempre es más duro... ...que lo que son las piedras o lo que son las califas... ...son las más blandas de todas... ...¿qué es la característica que tiene por ejemplo... ...el mármol de Macael... ...por su composición del carbonato cálcico... ...tiene unos pequeños cristalitos... ...que cuando lo trabajamos... ...si no lo trabajamos adecuadamente... ...con la herramienta que vaya bien... ...¿qué es lo que pasa?... ...saltaría la piedra. Este espacio cumple una triple función... ...centro de recepción de visitantes... ...punto de información turística... ...y espacio interpretativo... ...de la cultura del mármol de Macael. Olula del Río es la siguiente chincheta en nuestro mapa... ...y llegamos hasta aquí pedaleando... ...por la vía verde del Valle de la Almanzora... ...durante casi un siglo... ...en el Valle del Río Almanzora... ...se veían pasar trenes cargados... ...de pasajeros... ...esparto, mármol... ...y minerales como el hierro... ...un trazado a las faldas de la Sierra de Baza... ...y de los Filabres... ...por el que ahora avanzan senderistas y ciclistas. En las proximidades del casco histórico de Olula del Río... ...dejamos las bicis... ...para adentrarnos en la ciudad de la cultura... ...una propuesta que se compone... ...de dos grandes museos... ...por un lado, la Pinacoteca... ...donde se atesora parte de la obra... ...del artista almeriense Ibáñez... ...y por otro, el Centro Pérez Siquier... ...dedicado a la figura del fotógrafo almeriense... ...nacido en 1930. En la obra de Pérez Siquier... ...os vais a encontrar dos partes muy diferenciadas... ...una parte dedicada al blanco y negro... ...donde el documentalismo... ...se centra en el barrio almeriense de La Chanca... ...y una obra en color muy llamativa, muy luminosa... ...donde realmente pues eclosiona... ...la fotografía de Pérez Siquier... ...con la serie de la playa... ...o la serie de color del sur. En La Puerta nos despide la gigantesca cabeza en mármol... ...del gran maestro de fama internacional... ...Antonio López... ...esta obra titulada Mujer de la Almanzora... ...no sólo nos habla de la piedra dominante en el entorno... ...también de cómo Almería está apostando por la cultura. Es en Olura del Río... ...donde vamos a probar la gastronomía del Valle de la Almanzora... ...en cualquiera de las numerosas alternativas... ...de restauración de la comarca... ...el viajero puede disfrutar... ...de propuestas actuales... ...elaboradas con productos del entorno... ...la cercanía al mar... ...y el tener una buena despensa... ...dan como resultado... ...platos tan vistosos... ...como las alcachofas confitadas... ...con gambas rojas de la costa de Almería. Limpiamos las alcachofas... ...y las ponemos a confitar... ...durante 40 minutos... ...a fuego medio... ...limpiamos las gambas y reservamos la cabeza... ...una vez reservada la cabeza cortamos la gamba... ...y añadimos aceite de gamba, ¿vale?... ...que hemos cogido de las mismas cabezas... ...una vez frita la alcachofa... ...terminamos el tartar de gamba roja... ...y emplatamos. Cambiamos de coordenadas... ...para explorar el centro de la provincia... ...al adentrarnos en el territorio delimitado... ...por la Sierra de Filabres y Alamilla... ...el paisaje varía radicalmente... ...nos hallamos dentro de los límites... ...del único desierto de Europa... ...estamos en el desierto de Tabernas. Para vivir una experiencia inolvidable... ...nos quedamos a descansar en Tabernas... ...sin abandonar este escenario de película... ...se pueden encontrar variadas opciones de hospedaje... ...alternativas que tienen entre sus atractivos... ...una gran cantidad de horas de sol al año... ...y un variado repertorio... ...de actividades de turismo activo. ...se puede hacer senderismo... ...se puede ir en bicicleta... ...con caballo... ...en jeep también... ...hay muchas cosas para hacer en el desierto... ...hay muchas actividades... ...estamos en el desierto de Tabernas... ...entre la Sierra de Filabres... ...y la Sierra de Alamilla... ...entonces la gente puede ir a caminar... ...por la naturaleza aquí cerca de la casa. Tal es la excepcionalidad de estos parajes... ...que más de 300 películas... ...han incluido planos... ...de sus cárcavas, rocas y planicies... ...la semejanza con el lejano oeste... ...atrajo a las productoras cinematográficas... ...convirtiendo Almería... ...en el epicentro del Spaghetti Western. Aunque abundaron los rodajes de Wester... ...en décadas posteriores... ...la temática se amplió... ...y estos 280 kilómetros cuadrados... ...han sido el escenario... ...de algunas de las secuencias de Laurence d'Arabia... ...la última tentación de Cristo... ...Cleopatra... ...o la serie Juego de Tronos. Para saber más sobre la relación de esta tierra... ...con el séptimo arte... ...viajamos unos 30 kilómetros al sur... ...a la costa mediterránea... ...conforme nos vamos acercando a la ciudad... ...se ve la silueta de la Alcazaba... ...el castillo... ...y las murallas del Cerro de San Cristóbal... ...conjunto defensivo... ...ideado en el siglo X... ...por el califa de Ramán III... ...para proteger la ciudad. Entre los numerosos museos... ...o centros de interpretación de la capital... ...nos decidimos por dos espacios... ...donde se fomenta la cultura... ...el primero... ...es la Casa del Cine... ...situada en el barrio de Villablanca... ...es conocida como Cortijo Romero... ...o Casa de Santa Isabel... ...y data de 1866... ...habrá que esperar... ...hasta la década de los 60 del siglo pasado... ...cuando cineastas y productores... ...empiezan a alquilar esta casa... ...al no encontrar hoteles... ...donde puedan dormir sus estrellas... ...tanto es así... ...que aquí se llegaron a hospedar... ...Clean Eastwood... ...o Brigibardot... ...una casa llena de anécdotas. ...en esta sala que estamos en... ...en el hall... ...se celebró el cumpleaños de... ...de John Lennon... ...pues... ...un 9 de octubre... ...estaban aquí... ...reunidos... ...Cintia Lennon... ...su primera esposa... ...y Ringo Starr... ...que había venido a verlo... ...y una serie de amigos... ...y... ...hubo un momento ese... ...ese día que saltaron los plomos... ...porque estaba lloviendo muchísimo... ...y... ...se quedaron a oscuras... ...colocaron... ...en los alféizas de las maderitas... ...colocaron unas velas... ...y empezaron a tocar... ...canciones antiguas... ...americanas... ...que le gustaban a... ...a John Lennon. La segunda sala de exposiciones... ...que visitamos en la ciudad... ...es el Museo de Arte... ...de Doña Paquita... ...inaugurado en el año 2015... ...distribuye en siete salas... ...76 pinturas... ...esculturas... ...y grabados... ...realizados por autores almerienses... ...entre los años 1880... ...y 1970... ...artistas que hicieron su carrera... ...bien en Almería... ...o bien fuera de la provincia... ...pero siempre con una impronta... ...muy almeriense. Eso nos va a llevar... ...por un paseo... ...a lo largo del arte... ...hecho por almerienses... ...desde el siglo XIX... ...hasta el mitad... ...más allá de la mitad del siglo XX... ...con especial incidencia... ...en algunos puntos concretos... ...y es que no podemos olvidar... ...que Almería... ...sin el movimiento indaliano... ...un movimiento... ...pictórico... ...que tuvo repercusión nacional... ...no sería hoy tan conocido... ...como lo fue... ...sin duda también... ...habría que citar... ...la sala... ...en la que nos encontramos... ...con algunos ejemplares... ...de... ...y retratos muy notables". Antes de continuar el viaje... ...una última mirada a la casona... ...de singular estética norteña... ...rompe totalmente... ...con el estilo típico del sur... ...edificio construido en 1928... ...por el arquitecto... ...Guillermo Langle... ...es conocido entre los almerienses... ...como la Casa Vasca. El siguiente destino... ...nos aproxima a la montaña... ...momento ahora de explorar... ...la alpujarra almeriense... ...y su capital... ...nos dirigimos a Laujar de Andarás... ...una localidad situada al pie de Sierra Nevada... ...y frente a los picos de la Sierra de Gádor... ...de casas encaladas... ...fuentes a cada paso... ...y soleadas plazas... ...de este pequeño pueblo blanco... ...sobresalén los tejados... ...de la Iglesia de la Encarnación... ...del siglo XVII... ...y conocida como la Catedral de la Alpujarra... ...predomina el estilo mudéjar... ...aunque con terminación barroca. A escasos pasos... ...y dentro del casco histórico de este pueblo alpujarreño... ...el viajero puede conocer la historia de Laujar de Andarás... ...a través de sus personajes más célebres... ...estamos atravesando las puertas del antiguo Palacio de los Moya... ...para conocer la azarosa vida de Pedro Murillo Velarde... ...misionero jesuita, jurista, músico, poeta, historiador... ...cartógrafo y geógrafo... ...que nació en este municipio en 1696... ...aunque en este centro cultural... ...hay espacio para otros hijos ilustres de la villa. En esta primera planta tenemos... ...la sala expositiva del poeta Francisco Villadespesa... ...fue el literato más importante de la provincia de Almería... ...y en ella... ...podemos ver desde... ...primeras ediciones de su obra... ...una breve reseña de su vida y obra... ...su despacho original... ...o un retrato que le hiciera Ángel de la Fuente en 1913. Una vez que nos hemos empapado... ...de la historia de la Alpujarra almeriense... ...nos centramos ahora... ...en las opciones que ofrece la zona... ...para los amantes del turismo verde... ...localizamos el centro de visitantes... ...donde se ofrece una visión amplia... ...del valor natural del entorno. Lo que tratamos es de poner en valor... ...el espacio protegido a Sierra Nevada... ...aquí se da información de... ...todos los equipamientos de uso público... ...miradores, áreas de acampada... ...senderos, rutas en bicicleta... ...y lo que tratamos... ...bueno pues un poco de dar información también... ...de todos los pueblos que hay... ...en el área de influencia del parque... ...por eso está situado aquí en la Alpujarra de Andara... ...porque es uno de los accesos principales... ...a Sierra Nevada... ...dentro de la provincia de Almería". Los ejes principales del centro... ...son la importancia de los recursos hídricos... ...la historia geológica de esta sierra... ...y una exposición de minerales. Tras conectar con la naturaleza en la Alpujarra... ...y para concluir nuestro recorrido... ...por algunos de los museos de la provincia... ...volvemos a la orilla del mar... ...en esta ocasión... ...viajamos a Adra... ...en el poniente almeriense... ...un enclave en el que ya... ...en el siglo VIII antes de nuestra era... ...hubo un floreciente comercio... ...por la explotación de minas de hierro del interior... ...siete siglos más tarde... ...vivirá una época de esplendor... ...al potenciarse su industria artesanal... ...sus alazones de pescado... ...y su dinámico puerto. Precisamente para comprender la gran vinculación... ...de esta localidad con el Mediterráneo... ...acudimos a uno de sus espacios expositivos... ...más representativos... ...el Centro de Interpretación de la Pesca... ...que acerca al visitante... ...a esa vinculación histórica de la ciudad... ...con el mar y la pesca. En sus diferentes plantas... ...se le muestra al viajero... ...las embarcaciones que se han usado... ...a lo largo de la historia... ...así como los caladeros del Mar de Alborán... ...o las distintas artes de pesca. El museo se estructura de la siguiente forma... ...en la primera planta... ...el hilo conductor es... ...un sonido ambiente que hay... ...del ruido de los motores de los barcos... ...de cuando los pescadores salen a la mar... ...y luego terminará con ese mismo sonido... ...pero además... ...complementado con el ruido que hacen las gaviotas... ...que van a remolinar alrededor del barco". Al final del siguiente tramo de escaleras... ...se expone el quehacer de la lonja... ...y las conserveras... ...así como la gastronomía... ...las tradiciones y los cultos. En la sala dedicada a la lonja... ...ahí podremos ver... ...en maquinaria... ...que se ha conservado... ...de la antigua... ...fábrica de conserva Santa Isabel... ...donde... ...hacían todo el proceso... ...desde... ...la captura del pescado... ...cuando llegaba a la lonja... ...se cocía... ...se enlataba... ...y se hacía también... ...las latas... ...las fabricaban allí mismo... ...las cajas de madera también... ...todo se hacía en la misma fábrica... ...esta fábrica... ...podemos ver... ...que antes de hacer conserva de pescado... ...hacía conserva vegetales... ...de frutos que venían de la alpujarra". En este museo de 645 metros cuadrados... ...se intercalan piezas originales... ...con paneles informativos... ...vitrinas... ...y utensilios de pesca. Para poder degustar lo que acabamos de ver... ...nos decidimos... ...por una de las alternativas gastronómicas... ...del litoral almeriense... ...con una carta muy marinera. "...aquí en la zona de Adra... ...pues hay muchísimos invernaderos... ...los invernaderos pues queda... ...pimiento, berenjena, pepino, calabacín... ...de todo... ...si nos vamos al mar... ...pues estamos los boquerones... ...el rape... ...la merluza... ...el calamar, el pulpo... ...todo eso los juntamos... ...y nos aparece pues eso... ...una gastronomía muy variada". Entre esos platos tradicionales... ...que reflejan la vinculación de Adra... ...con los productos del mar... ...están las gachas colorás... ...aunque en otras zonas... ...este mismo plato se prepara con embutido... ...aquí la receta varía... ...para adaptarse... ...a lo que siempre ha habido... ...en todas las casas. "...en una cazuela se echa el agua... ...se le echa la cebolla picada... ...el pimiento picado... ...un ajillo también picado... ...y todo eso que se vaya recociendo... ...al caldo se le añade también el pescado... ...que es la mocina... ...el... ...boquerón... ...las gachas se hacen con harina de sémola... ...a esos cucharones de caldo que hemos echado... ...se le va agregando y se va haciendo pues una gacha... ...hasta que se queda un poco... ...dura... ...pues una vez que ya está la gacha... ...haciendo fruflú... ...la gacha está lista". A la parte culinaria... ...se suma que este restaurante... ...funciona como sala de exposiciones temporales... ...la cultura y el arte... ...encuentran en Almería... ...escenarios insospechados. Para la despedida nos dirigimos al puerto de Adra... ...para algunos historiadores... ...fue aquí donde Boatil... ...el último rey nazarí... ...embarcó rumbo al exilio... ...situada en la zona más occidental de Almería... ...y con más de 3.000 años de historia... ...Adra... ...cuenta con uno de los puertos más decisivos... ...en la historia de España... ...de Fundación Fenicia... ...fue apagado por los Tartesos... ...y reavivado por los griegos, cartagineses y romanos... ...con el mar en el horizonte... ...ponemos fin a nuestro viaje. La cultura nos ha ido guiando por la provincia de Almería... ...desde la costa de Levante a la de Poniente... ...de la Alpujarra al desierto... ...de la capital al Valle de la Almanzora... ...pueblos y ciudades que ofrecen al viajero... ...la posibilidad de conocer la riqueza de esta tierra... ...sus personajes más ilustres... ...y una naturaleza tan auténtica como única... ...un viaje cultural, gastronómico, paisajístico... ...pero sobre todo, muy experiencial... ...de norte a sur, y de este a oeste... ...hemos descubierto la Almería que apuesta por el arte. Hola, soy David Coria, bailador... ...y mi rincón favorito es mi pueblo, Coria del Río... ...donde he crecido... ...su principal característica es ese maravilloso río... ...que lo atraviesa y le da vida al pueblo... ...lleno de bares, donde sentarte al atardecer... ...y tomarte un café... ...y poder ver sus aguas es una bendición... ...además es hermanamiento con el pueblo japonés... ...con la cultura japonesa en cierto modo... ...y por ende con nuestra cultura andaluza... ...y con el flamenco... ...que me toca tan directamente... ...si no conocéis Coria del Río, en Sevilla... ...os recomiendo un paseo por sus calles... ...y que probéis su gastronomía... ...y toda la cultura que existe en él". ¡Suscríbete al canal! Nos vamos con las imágenes que nos habéis enviado... ...de vuestras escapadas por Andalucía... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos con nuevas propuestas de viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!